Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar, y la Inmaculada Concepción de María Santísima, Madre de Dios y Señora Nuestra, concebida sin pecado original en el primer instante de su ser. Amén. Dulcísimo Jesús Sacramentado, en quien creo, en quien espero, a quien adoro y amo sobre todas las cosas. Penetrado del más vivo dolor de haberos ofendido, recurro a vuestros pies y presencia santísima, conociendo que he pecado delante del cielo y contra vos, y por ser quien sois, bondad infinita, me pesa una y mil veces de haberos ofendido. Recibid, Señor, la contrisión de mis pecados, y aumentadla y perfeccionadla, para que sea firme el propósito que hago de nunca más volver a ofenderos, y de confesarme debidamente, y en reconocimiento de la misericordia que espero me habéis de conceder, admitiéndome a vuestra gracia. Quiero dedicarme a vuestro servicio en el Santísimo Sacramento, en donde os alabaré y bendeciré toda mi vida, soberano y eterno Dios, en cuya presencia están bienos de respeto los más altos serafines, y maravillados de vuestra infinita grandeza no hacen más que repetir, Santo, 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 que habéis querido encerrar en la Sagrada Eucaristía todas vuestras perfecciones. Dignaos recibir en señal de mi agradecimiento todas las alabanzas que os dieron y dan todos los espíritus bien aventurados desde su creación, y todos los santos desde que entraron en vuestra gloria, y las que os dan y darán todas las criaturas desde el principio del mundo por toda la eternidad. Os pido humildemente alumbres mi alma con una fe muy viva, para que conociendo vuestras finezas en el Santísimo Sacramento, sepa tributaros continuas acciones de gracias y la más profunda adoración. Amén.